Muy buena a todos chicos, un nuevo video de Lucky Bloss, porque sí, porque lo pidieron, porque nadie lo pidió, pero porque me dieron la gana. Mi tía sí lo pidió, mi tía sí lo pidió. Patita, patita. Sí, patita. Yana, de una pechicho arrancamos, nomás con todo, el que muere primero es cabre, ya está. No te veo, no te veo. ¿Quieres arrancar tú primero o yo voy primero? ¿Quién me va? Acuérdate de las damas primero acá, ¿o? Ya ves. Ratón, albina, ¿qué digo? Voy yo primero, porque soy el que hace el video. Ah, ya, antes, antes que las mujeres son las ratas. Te toca. Ya, te toca, Duan. Yana, miren esto, de una nomás causa, no saben ningún huevado. Oye, ¿qué chucha es esto? Es un castillo. Me has hecho, es que me has hecho bocaón. Una pared y caca es esta paga. Dale. ¿Quién sigue? Ya, no, yo rompí. Ah, tú rompiste. Me toca a la rata. Ahora me toca. Me toca a las damas. Yara, ahí está, me dan mierda. Ah, qué wey, boom. ¡Oh, yara, contigo, Luf! ¿Qué es eso, wey, bom? Ok, listo, cabbie. ¡Oh, estamos volando! A ver, a ver, a ver. ¡Oh, en casa! ¡Ahí está, ahí está! ¡Chao! ¿Te toca, Martín? Ya. ¿Qué te dio? Unos cuadros de mí. Mira esto. Fino. ¡Pum! ¡Está! No sé qué te dio, pero Martín, me hace lo que no tuviste. ¡Uy, manzanotas! Dale. Ahí ya. Voy a ir a contigo, Martín, ¿eh? ¡Oy, ja! Y ahora, loco... ¡Ah, coño, chato! ¿Por qué explota tanto? Oh, mano, mis cestos... Me dieron cabeza de esqueleto, que raro. Te toca, Martín. Mis manzanas, mano. Yo en... Yo no las tengo. ¡Ah! Martín, rompe tu bloque. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Ya, ya no tengo ya, pillado. Oye, peón. ¡Ah, que hay uno más invisible! ¡Ah! ¡Vaya! Puta, Martín. Te toca, Martín. ¡Ellé! ¡Ah, la mierda! ¡¿Qué es eso, Martín?! ¡Ay, pucha madre! ¡No, me tocó! ¿Qué fue, imbécil, ah? ¿Qué fue, huevón, ma? ¡Musa tu vieja, imbécil! ¡Musa tu vieja! ¡Cucho, a tu madre! ¡Yo no tengo miedo! ¡Es un magoso, mano! ¡Sí, huevá, mano! ¿Qué fue? ¡Te dolió! ¡Te dolió! ¡Te dolió! ¡Te dolió! ¡Te dolió! ¡Ellé, imbécil, tú, eh! No tenemos armas. Ok, te toca, Martín. Ya. Bien. Dos cosas. Te toca, Don. Ya, grá, ahí voy, voy, loco. Casi me saco de la mierda. ¡Eee! Sabes, si está ahí, te es fino, señores. ¡Carajo, soy un imbécil! ¿Qué te digo? Me dio... ...10 soles. Ah, no, espérate. No muero, no muero, no muero. ¡Ese! Ya, me toca. ¡Ah! ¡Coño! ¡Rome tu bloqueo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vin! ¡Ai! Te estoy diciendo que te toque. Ya, le voy. Miren esto. El ritual de la buena suerte, weón. Por algo, sé que, Chua. ¡Cucho! ¿Qué me toca, me? ¡Puta, me caí! ¡Ja, ja, ja! Mira, armadura, un caballo. ¿Qué pasa a ti, causa, no? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no se ha pendido! ¡Ay, Martín, la que me viste! La que te salió. Ya, va, no, va, vamos. Seguimos, seguimos. ¿Quién le tocó? A mí. A ti. Ya. ¡Ah! Armadura, me mando. ¿Qué le dio dos sopas? Sopas, ok. Me toca a mí. ¡Sopas! ¡Uy, Martín, tu favorito! ¿Qué? No tengo flecha. ¿Qué le han dado? ¿Le dieron que ir, ah? ¡Oy! ¡Oy! Te toca, Duan. ¿Me dolió? Te toca, Duan, dale. Te toca, Duan. Sal. ¡Ah, me... ¡Ah, qué lindo! ¡A ti te toca, dale! ¡Uy, sí, qué rico causa! ¡Ya me ca... ¡Oh, no, se ha jugado! ¿Qué tienes, ah? ¡Oye, qué... ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, este está loco! ¡Oye, este está terrorista, señor! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¿Verdad, Martín, te toca? Ya, ahorita, ahorita. Ahorita, no, Duan. Ahorita, ahorita, ahorita. ¡Saca la mano! Este es coche, bomba, limba, cayó. ¡Ah, te quiere robar a la pelada, Zully! ¡Oh! ¡Oh, Choro! Es el mío. ¡Veta! ¡Qué pendejo! ¡Mi cabrón es un pendejo, mano! ¡Ya! Atentado terrorista, mano. Me encanta que puedo simplemente pararme acá y ver los peles. ¿Qué te toca, Duan? ¡Ah, ma! ¡La mierda! ¡Mira, mira, mira! ¡Bling, bueno, fino! ¡Ah! ¡Mira, ahora se ve la planicia! ¡Mira, mira! Calabazas. Ya, a ver. ¿Qué me toca a mí? ¡Chévere, protección! A ver, ¿qué me sale a mí? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Bum! ¡Esa huevada me sale! O sea, que... ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! Ya, Duan, Duan, Duan. ¡Dáun, dáun! ¿Dónde está? Acá. Voy yo, tan rápido, ¿va? ¡Talgo rush! ¡Pling! ¿Te toca, Martín? Me dieron quince soles. ¡Una esponja! ¡Puedo sobrevivir! ¡Vamos con todo! ¡Pum! ¡Concha a tu madre! ¡Concha a tu madre! ¡Toma, Martín! ¡Toma! ¡Oh, cabón! Encontré un espacio vacío en los bloques invisibles. ¡Ah, no! Es que la escalera se fue y como ahí antes había los bloques. ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira que me sale, Duan! ¡Patatas! ¿Qué salió? ¡Papas! ¡Patatón! ¡Es un zombi gigante! ¡No vale! ¡Ni causa, Cherry! ¡Te toca, Martín! ¡Me quedé muy guiado, Ayur! ¡Te toca, Duan! ¡Ahí voy, güey! ¡Tun! ¡Tun! ¡Uno! ¡Dos! ¡Puta madre! ¡Armas de oro! ¿A qué tengo? ¿Qué es esto? El libro del héroe. ¡Ah, ese no hace nada! Ya lo estudió, lo saqué. ¡Destino! ¿Te toca a mí? Es para que te suscribas a su página de no sé qué. ¡El ritual! ¡Esa! ¡Puta que caga! ¡Caraj! ¡Y se... ¡Ya! Otra. Me tocó pura basura. Te toca, Martín. Me voy, voy. Estoy yendo, mano. Estoy yendo. ¡La manita! ¡Te te llené! ¡Más rápido, pego! ¡Uuuh! ¡Déjalo, cabrón! ¿Tú haces los quipuchos? ¡Martín, tu bloque atrás! ¡Ah, chucha! ¡Oh, compadre! ¡Déjame, Martín! ¡Oh, compadre! ¡Oh, compadre! ¡Ya, te toca! ¡Mi tía! ¡Oh, mi tía! ¡Uh! ¡Eh! ¡Una pala de mierda! ¡No! ¡Hoy un beacon! ¡Fuaz! Te toca. Martín, te toca. ¿Tienes a? ¿Tienes a? ¿Tienes a? ¿Tienes a? ¿Tienes a? ¡Uuuuy! ¿Qué salió? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Estaba un pedo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! 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 ¡Ja, ja! ¿Qué pasó? ¡Ja, ja! ¡Se ha tirado, man! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya mátame, no más! ¡No! ¡Ya, pendejo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Me lo voy a guardar! ¡Me lo voy a guardar! ¡Por qué hay nada! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pasaron cositas! ¡Ah, ya! ¡Casual! ¡No saca! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Te toca, Martín! ¡Te toca! ¿Dónde está? ¡Eh, no me vas a agarrar el cofre! ¡Ya la voy yo! ¡Pum! ¡Cofre! ¡Una cagada humana, mirad! ¡Uy, me toca! ¡Un palo! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, loco! ¡Oye! ¡Oye, estoy loco! ¡Te toca, Martín! ¡Ahí está! ¡Esa! ¡Huevos! ¡Mesa! 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 ¡Mesa que nada! ¡Una estrella del Nether! ¡Te toca! ¡Ya la, loco! ¡Pues, qué! ¡Oro! ¡Objeto de oro! ¡Mira, mira, mira! ¡Oro! ¡Y ahí te vio, Nario! ¡Casa! ¡Te toca, te toca! ¡Pues, a mí cosas de oro me tocaron! ¡Oro, rato, rato! ¡Mira, mira! ¡Tienple profesional! ¡Puta, madre! ¡Te toca, Martín! ¡Ya! ¡No, lo toco! ¡Ah! ¡Ey! ¡Soy yo! ¡Voy yo todo, todo, todo pendejo! ¡Plim! ¡Fino! ¡Ahí está! ¡Para, me toca a mí! ¡Otro palo! ¡Te toca, Duan! ¡Tuca, Duan! ¡Va! ¡Sale! ¡Conchato, madre! ¡Tienes pico, ¿no? ¡Te cagué, casa! ¡A mí no me va a hacer esa hueva! ¿Qué? ¡Era un paja! ¡Pero que sí! ¡Inmortal soy! ¡Ah, merece caos! ¿Alguno tiene madera? ¿Qué? ¡No! ¡Cracho! ¡Ya! ¡Uy! ¡Lo mejor del mundo! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Esta es la pelaza, está bonito! ¡Ya! ¡Sí, no! ¡Míralo! ¡Con un pez globo, todo se puede! ¡Hermosísimo! ¡Un cofre de mierda! ¡A ver que me toque a mí! ¡Una flor! ¡Una estrella! ¡Te toca, Duan! ¡Hermoso! ¡Limba! ¡Conchato, madre! ¡Me dolió! ¡Te dolió! ¡Te dolió! ¡Ya la chicho! ¡Ya la chicho! ¡Sí, sí! ¿Qué es esto? ¡Te dolió! ¡Libro del E.R. ¡Un cao! ¡Mira ese cao! ¡A la mierda! ¿Qué es eso de ahí abajo? ¡Eres destino! ¡Dale, Martín! ¡Esperate! ¿Estoy viendo que Duan tiene un cofre? ¡Uy, ve, ve, ve! ¡Ya lo agarró! ¡No te puedo hacer nada! ¡Se ha caído, güey! ¡Te toca, Duan! ¡La madre dispensó! ¡Dame opción de velocidad más 500! ¡Dame opción de velocidad más 500! ¡Rate! ¡Si juego velocidad! ¡Deja mi cofre! ¡Mira! ¡Esto mejor! ¡Sopa! ¡Oh! ¡Hay mucha sopa, güey! ¡A ver! ¡Me tocó el mismo! ¡Ya te toca, Duan! ¡Uy! ¡Se fregaron! ¡Se fregaron! ¡Se fregaron! ¿Te tocaron flechas? ¡Sí! ¡Ng! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ese! ¡Oh! ¡Es jeropa! ¿O qué? ¡No te hizo efecto! ¡Jeropa encima! ¡Oh! ¡Eso sí va a ser! ¡Eh! ¡Otro yo! ¡Coño de la madre! ¡Mira, mira! ¡Fino, señor! ¡Puta! ¡Lleva uno! ¡Manero verga! ¡Se cayó! ¿Qué fue? ¿Qué es esto? ¡Ah, ya! ¡Easy, mano! ¡Tranquilo! ¡Hizo un bloqueo! ¡Puta madre! ¡Soy un huevo! ¡Hizo un bloqueo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ya está! ¡Monta, monta! Ahora sí, ahora sí. ¡De una! ¡Con chocumat! ¡Ahí está! ¡Pum! ¡Sí, no! ¡Abro! ¡Abro! ¡Ah, ah! ¡Me toca! ¡Uy, se frega! ¡Abro yo también, pues! ¡Uy! ¡Hola! ¡Abro! ¡Ay, pero tengo! ¡No! ¡Lo bote! ¡Soy idiota! ¿Qué fue? ¡Tenía una... ¡Juan, con carca! ¡Nomás en! ¡Y quién le toca! ¡Ahí! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Ole! ¡Te toca! ¡Ah, no hay arrepiento! ¡Ya voy yo! ¡Pes pumba! ¡Ole! ¡Coño! ¡Pino! ¡Voy yo! ¡Pliuu! ¡Cofre! ¡Uy, jalo! ¡Un pan! ¡Soy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya me toca! ¡Valeo pinga! ¡Me toca! ¡Ja, ja! ¡Abre, abre! ¡Cofre! ¡Pico! ¡Más palos! ¡Más veis! ¡Te toca! ¡A mí? ¡Me toca! ¡Ah, no, no! ¡Me toca a mí! ¡Me quedé de arrepiento tanto! ¡Uy! ¡Ya fueron ya! ¡Loca me tocó! ¡Coño! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ya, ya! ¡Vengo! ¡Esté disparado! ¡Vamos a llegar a contigo! ¡Vamos a agarrar todo lo que votaste! ¡Vamos a agarrar! ¡Ah, esperate! ¡No te respondes! ¡Ja, ja! ¡Toma mi caca, abuelo! ¡Toma toda mi caca! ¡Toma un punto! ¡Ya! ¡Toma mi caca! ¡Mira, mira! ¡Tosa mi caca! ¡Vamos a un portal! ¡Martín, te tocó a romper! ¡Ahí, eso estoy! ¡Eso estoy! ¡Ahí, mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! ¡Por chistoso! Dale, le metí rápido tu bloque. ¡Ah, no! ¿Ya lo rompiste? ¡Sí, ya lo rompí! ¿Por qué no me avisas? ¡Ahí voy! ¡Pum! ¡Pata! ¡Uy, uy, uy! ¡Lo que me tocó! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya está! ¡Este también eso me lo llevo! ¡Madera! ¡Pum! ¡Ok! ¿Qué le pasó? ¡Ah, moriste! ¡Arpe, arpe, chivo! ¡Ah, me quedé sin espada! ¡Demonios! ¡Ok! ¡Me toca! ¿Me toca? ¿Ya rompiste el laico? ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Uy, no! ¡Abre, abre, abre! Al menos que explote, mano, solo reza que explote. ¡Coño! ¿Qué le pasó a este huevo? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se me lo toco? ¿Por qué spawnea? ¿Por qué spawnea hasta acá? ¿Por qué no? Abro yo ya. ¡Pum! ¡Mano, me he puesto rotísimo! Esto fue una super buena suerte. Estoy equipadazo. Son cositas. Ya, ¿quién es toco? ¡A ti! Puta, cagada. ¡Abre, bonito! ¡El peor, hermano! ¡Este juego va a ser de nuevo! ¡Concha tu! Pero no tienes una espada, mano. ¿Qué huyes? Pensé que era una guachetada, una mierda. ¡Yo voy, ah! ¡Yo voy, yo voy! ¡Vefe! Sin roche, ¿eh? Llego una nomás. Ahí voy, chicho. Yo sí soy serio, bueno. ¡Mira acá! ¡No tengo bloques, oh carajo! ¡No tengo bloques, pero te has salvado! ¡No, se has cagado! ¿Qué es esa mierda? ¿Qué? ¡Oye, oye, oye! ¡Era una broma de YouTube, mano! ¡Era una broma de YouTube! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Era una broma de YouTube! 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 ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Hack! ¡Espader, wey! ¡Puta madre! ¡Soy una mierda! ¡Tú vas laggeado, mano! ¡Tú vas laggeado! ¡Sí, vas laggeado tú! ¡Mano, tú vas laggeado! ¡Tú vas laggeado! ¡Puta madre! ¡Tú vas laggeado! ¡Tú vas laggeado! ¿Tú vas laggeado? ¿Tú vas laggeado? ¡Soy mira! ¡Se va a laggear cuando rompe este bloque! ¡A ver! ¡Hermoso! ¡Puta cagada! ¡Me tocaba a mí romper el bloque! ¡Pero wey! ¡Dalo! ¡Me dieron ropa de la sierra, wey! ¡Dale tú! ¡Deja de ropa y rompe tu bloque! ¡Chucha, me había asustado! ¡Ahí está! ¡Cabo de nuevo! ¡Voy yo! ¡Ahí está! ¡Porta la LED! ¡Sí, fue la mierda! ¡Oh, no ha muerto! ¡Cómo no ha muerto este bloque! ¡Portó a mí, no? Bueno, ya este paso ya creo que ya fregamos los turnos ¡Ya, vamos, vamos! ¡Puta la cagada! ¡Hacemos la... ¡A ver, esta recta! ¡De una yo me rayo, hermano! ¡Pum, mierda! ¡Pum, mierda! ¡Pum, mierda! ¡Pum, mierda! ¡Pum, mierda! ¡Pum, mierda! ¡Droga! ¡Pene! 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 ¡Más pene! ¡Ah, me dieron droga! ¡Ah! ¿Qué mierda es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, ya era loco! ¡Sí, miro, nadie! Otra vez sí toca explosiones en esa mierda. ¡Toy serio! ¡Toy serio, mano! ¡Toy serio! Como si se dejan de huevadas ahora sí, ¿ah? Ahora sí, todo serio, mano. ¡Mira, mira! ¡Ping, huevón! ¡Ping, huevón! ¡No pasa nada! ¿Quién se quiere cazar conmigo? ¡Han mandado bien flores, ¿ah? ¡Pum, mano! ¡Más droga! ¡Así soy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira ese huevón! ¡Ese tú eres un huevón, mano! ¡Anima! ¡Pling, mano! ¡Pling! ¡Mira, mira, mira! ¡Con todo, con todo, con todo! ¡Tú tienes que ser serio! ¡Pey, sin miedo! ¡Abre, mierda! ¡Dame, mierda! ¡Dame! ¡Uy! ¡Se cagaron todos ustedes! ¡Abre, mierda! ¡Concha tu madre! ¡Abre, mierda! ¡Abre, mierda! ¡Una moneda! ¡Me voy a tu vieja! ¡Eh, fino! ¡Me cagé! ¡Oh, me cagé! ¡Oh, me cagé de causa! ¡Me cagó en la puta, mi! ¡Ahí era hasta la puta madre! ¡Sí, eso les estoy diciendo! ¡Fíjate, P! ¡Otra! ¡Hala, mientras! ¡Ya fueron, ya! ¡Tú eres serio! ¡Tú eres serio! ¡Tú eres gay, mano! ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¿Dónde está, hueá? Bueno, hasta la torre, ya. Es que el baño avanzó. ¿Hasta la torre? ¡Y ahora sí soy! ¡Puta madre, me cagé! ¡Oye! ¡Hay huecos en esta mierda! ¡Sí! ¡Eso es lo que estoy diciendo! Aguanta, hay huecos. No me confío ya. Tengo miedo. Tengo miedo en esta vaga. No tengas miedo. Me cagé, me cagé, me cagé, me cagé, me cagé. ¡Abre, mierda! A ver. ¿Ya están entrando la torre, los dos? Espérate, yo me tiro lo más abajo del mapa. Sí, te veo. Muy bien. ¿Quién ha sido loco? Te me ha disparado. Fue peor. Fue peor. Fue peor. Oye, ¿cómo subo? ¿Tienes bloques? Eh... Puebloques, mano. Ahí está. Medio cáncer. Vamos. ¿Tienes bloques al principio o no? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ok. ¡Abre mierda! ¡Discos! ¡Abre mierda! De una, de una, de una. De hueá, de hueá. ¡Abre mierda! ¡Oh, concha tu madre! ¿Qué me vas a hacer? Ni me vas a matar hoy. Por la hueá, chicho. Uy, hueá. Uy, yo no tengo bloques. Estoy más amicio. Pero más que bloques, yo tengo algo que es mejor que los bloques. ¡Ah, la mierda! Voy a hacer todo este coche de bomba. Mira, tengo mejores. ¡Yo tengo huevos! ¡Eres un cabón! ¡Fuego de mierda! ¡Oye! ¡Hay que azucar! Es el... Es el silverfish. Me miro ahora eso, ese huevón. ¡Oh, yo no tengo bloques! ¡No seas pendejo! ¡No! Puta madre. Yo no tengo bloques, soy abusivo. El que tenga una vaca, pues... Bienvenido sea, porque... Eso le va a ayudar. Pucha, encima... Encima no puedo minar por el pez, huevón, mano. Por eso como antilapia todos los días. El carajo... Espérate, espérate. Tranquilo, sí se puede, se puede, se puede. ¡Oye! ¡Se acabó! Uno que se... Uno que se demora en subir... ¡Ay, maté todos mis pedazos! Pa' que le voy largo, no agarré. ¡Eres un idiota, mano! Pusiste... Pusiste kill arroba, eh. Sí. Es un giro... Y maté mi ejército de los perros, demonios. ¡Oh, mano! Yo no soy... Encima que me demoro en llegar. Y encima... Puta, me... Alguien me puede matar. No. Me quedé abajo. Oh, matenme, pe... Tengo hambre. Ya te matamos. ¡De nuevo! No me gusta cómo renací, renací maricón. Sube un neneo. Pero, ¿cómo? Ya está, yo subí solo, soy... Soy hombre. ¡Yo solo! Me dice la circunstancia. Soy tan masculino. ¡No! Claro que sí, sin anestesia. Solo dolor y peguejo. Ahora sube. ¿Qué es eso? ¡Ja, ja! Ahora sí. ¡Abre mierda! ¡Hueva! ¡Abre mierda! ¡Pum! ¡Abre mierda! Ya, los espero en el... En la esquina del dolor. ¡Oh, y ahora! ¡No! ¡Tiré la montura! ¡No puede ser! No, a ver si voy a echarle un caguito. ¡Ah, pero este caballo no me odio! Buena gente. ¡Pang! ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer acá? ¡Abre un cofre! ¡Abre uno! ¡Abre uno de estos! ¿Quiere de estos? Sí, cualquiera. ¡Uno! Tengo miedo. ¡Meu deus! ¡De Brasil! ¡De Brasil! ¡Qué abuso! ¡Mira, mira! ¡Eres un abusivo! ¡Eres un abusivo! ¡Mira, mira, mira! ¿Estás viendo esto? ¿Estás viendo esto? ¡Eso es abuso, mano! ¿Tú estás viendo? ¿Tú estás viendo esto? ¡Eso es abuso! ¡Ay, yo me pego! ¡Cuál chava de tu madre! ¡Cuál chava de tu madre! ¡Cuál chava de tu madre! Ay, no, espérate, hay que... Hay que Oye, no, oye, no nos peleamos pues. Los que preparamos. ¡Ah, chucha! Espérate Martín Bueno, vamos todos a pelear Yo tengo mi caballo blanco de la planicie Ok, ahora sí va a ser la pelea de verdad Porque tenemos que estar todos A ver, vamos a pelear Pero payaso Pelo, pelo, ché Voy a apoyar, pero Ya voy, ya voy, ya voy Me quiero jato, me quiero jato Me quiero jato ¿Qué pasa, ah? ¿Qué pasa, no? Chulo ficho, chulo ficho re, no? Chulo ficho, no chulo ficho re Ya, 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 toma, toma Ya, 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 toma, toma ется mi dinero, encanta mi tarjeta, mi billetera Yo me llevo mi calza, mano ¿Qué tienes con mi calza? Tenemos con mi calza, dejate Con mi calza Tienes con mi calza, hablo de chicho ¿Qué te pasa con mi calza, huevo? Trá puelas huevas, man ¡Hola, en mi calza! ¡Eres un cibo! ¡No! Ya, Duan, ven cuando estés listo Despeganme nomás De una Ya, ¿cómo se mueve? Acá soy, acá soy Ya, tres No, 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 ahí no sé qué... ¿Por qué estás sin armadura? Estoy loco, estoy loco Yo soy pacifista, yo hablo con las palabras, yo lucho con la boca Chupando pi... no Avísame cuando estés listo Ya, estoy listo ¡Sale, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Dónde estás? Mal lagueado Por si estás lagueadaso tú Tú también, hermano No, tú Vio una espada ahí nomás, man ¿Y ahora, chicho? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y ahora, chicho? ¿Qué fue? ¿Dónde está? ¡Hue? 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 Llegaralo! Llegaralo! Que todos son cabros! Cabros, cabros Ollara soy un imbécil! Nooo! Maldición! Te has traído eh! Te has traído Nooo! No estás no, sólo faltas tú Tranquilo, me articulando. Estoy herido, me duele, me duele el cuerpo No sal... no, 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 no! Espérate Me dite segundos, me dite segundos, me dite segundos se pegó No te veo, caracho. ¡Me han tepeado a ti! ¡Me han tepeado a ti! ¡Eso es gay! ¡Oh, eso es gay! ¡Ay, bueno, así va a ser! Bueno, chicos, hasta acá viene el video. Espero les haya gustado y todo lo que tenga que ver con eso. Suscríbanse, denle like y no les gustó. ¡A mí esto ha sido gay esa, güey! ¡Va, no jodas! ¡Ha sido gay, güey! ¡Me han tepeado! ¡Ya estaba listo, ya! ¡Si no les gustó, te pasen los amigos para que... ¡Oh, ya, ahora, güey! ¡No, fuera tu güey! ¡No, pues! Dice, así va a ser ahora. Pero, Martín, ¿por qué estás tan largueado? ¡Más tepeado, tía! ¡Eso es gay! ¡Más tepeado! Si les haya gustado todo eso, suscríbanse. Si les gustó, denle like. Y si no les gustó, compártelo con un amigo para que también sufra viendo esto. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Guy! El es gay causa, ya te vía. ¡Está bien! ¡El mismo me tepea a él! ¡Ese es gay! Sí.